Hoy quiero compartirte cuáles son las preguntas claves para definir al público o definir el producto que tú vas a querer segmentar en publicidad y eso te serviría para cualquier plataforma. Y fíjense, cuando nosotros leamos de las preguntas, a mí lo primero que me viene es cómo vamos a segmentar. ¿Tú quieres segmentar, por ejemplo, por tu avatar? Es decir, por el tipo de cliente que vas. Imagínate, en mi caso, yo tengo mamis emprendedoras que yo quiero de segmento, de avatar. Genial. Entonces, yo me voy a hacer unas preguntas para entender qué tienen en común las mamis emprendedoras a las que yo quiero dirigirme. O, por el contrario, yo puedo irme por producto y puedo decir, espérate, lo que yo voy a vender es una libreta de planificación para directores, emprendedores, CEOs. Entonces, déjame ver cuáles son realmente las soluciones que yo puedo proveer con mi libreta, con mi agenda, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cómo voy a segmentar. Si segmento por el tipo de cliente que lo recomiendo encarecidamente o por el tipo de producto. No es que hacemos solamente una. Lo idóneo es que si tu presupuesto te alcanza, tú hagas las dos. Entonces, yo te voy a poner un caso para que nunca lo olvide. Un fotógrafo vende servicio fotografía. Mira, tú me pagas un recurrente todos los meses y eso te incluye 50 fotografías sin editar. Bien, pero si él lo hace por el producto, por ese servicio que hace, es como muy general la segmentación y puede ser que no encuentre buenos resultados. Pero, si saca vídeos con ejemplos de fotografías que ha hecho solo para restaurante, solo para marcas personales, solo para niños y vamos a hacer anuncios solo con esa segmentación, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar algunas preguntitas que yo me haría. Os voy a mencionar algunas que pueden ser relevantes. Por ejemplo, el nombre. Tú no sabes el nombre de cada uno de los clientes, pero a mí internamente es un truco. Si yo digo, mami es emprendedora, yo le llamo un nombre y yo pienso, Marta. Entonces, cuando nosotros estamos planificando y digo, espérate, a las Martas, ¿cómo le vamos a segmentar? Entonces, es un truco interno. Tú tienes que saber si están casadas, dónde residen, cuál es su lugar de nacimiento para saber si son inmigrantes. Porque, claro, los inmigrantes hay un componente también emocional. Pero luego también hay unas preguntas más personales como, por ejemplo, ¿qué le interesa? Si es una persona consumista o más bien reservada y tacaña con el dinero. Si es una persona que viaja, ¿qué carrera tuvo o qué cargo está ejerciendo a nivel de profesión? ¿Cuál sería el trabajo deseado? O sea, ¿qué es lo que quiere conseguir como emprendedora, en mi caso, esta persona? ¿Qué hace de trabajo? ¿A qué nicho pertenece? O sea, son preguntas que pudiéramos sacar, ¿no? También hay preguntas un poquito más profundas. Y muchas veces me dicen, Vilma, para yo segmentar, ¿por qué necesito pregunta profunda? Recuérdate que la segmentación también va al lado de las creatividades y los textos que nosotros ponemos en cada anuncio. Entonces, claro, nosotros vamos a necesitar saber algunas cosas. Como, por ejemplo, ¿es una persona que ahorra? ¿Es una persona que le gustan las campañas de publicidad? ¿Es una persona que realmente a qué le tiene miedo? O sea, ¿qué objeciones pudiera tener al momento de comprar tu marca? Por ejemplo, si yo voy a vender una agenda, te voy a dar una objeción. El delivery, el shipping, ¿cuánto tiempo va a tardar? Porque cuando uno dice que quiere una agenda, uno la quiere como para allá, ¿verdad que sí? Entonces, si mi delivery y mi shipping tardan mucho más tiempo, quizás eso puede ser un deal breaker, puede ser que no me compre. Entonces, yo tengo que saber ese tipo de preguntas porque, a pesar de ser una buena segmentación, yo tengo que saber qué texto. Entonces, yo puedo poner, para resaltar un envío largo, yo puedo decir, llega en menos de 7 días laborables. Claro, 7 es un número que no es muy alto. Estoy siendo honesta. No es como que te va a llegar como Amazon. Y la mayoría de veces sabemos que los e-commerce tradicionales, normales, no son como Amazon a nivel de envío. Entonces, esas son algunas de las preguntas, ¿vale? Yo voy a pedir que en la descripción te dejemos también algunas preguntas más también de segmentación, que creo que te van a poder ayudar un poquito más a entender. Si tú respondes estas preguntas y utilizas, por ejemplo, una herramienta como Hello Targeting, nuestra herramienta de segmentación de intereses en Facebook e Instagram, que tenemos una versión, por ejemplo, de extensión de Chrome, que es gratis. Y créeme que tu próxima campaña de publicidad va a estar mucho mejor segmentada y va a conseguir mejores resultados, ¿bien? Entonces, ya hemos hablado de la parte de preguntas por el tipo de cliente, ¿no? Que yo quiero llegar, si es fotógrafo, a los restaurantes, a la gente de marca personal o, en mi caso, una agenda para emprendedores. Pero, ¿qué tal ahora si mi segmentación va por realmente el servicio o el producto que yo quiero ofrecer? ¿Cuáles serían las preguntas que yo pudiera hacerme para que la segmentación funcionara? Por ejemplo, ¿qué problemas yo realmente estoy solucionando? Porque yo puedo hacer segmentaciones por problemas, señores. Yo puedo hacer una segmentación, por ejemplo, para el problema de que, mira, tienes muchas tareas y no llegas a tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a este sistema que funciona en delegar, pues, vas a poder hacerlo. Yo puedo hacer otro para personas que se quejan, que no tienen tiempo por culpa de ser grandes cargos, ser emprendedores. Ah, ¿ves? Entonces, saber los problemas nos puede dar ideas creativas al momento de nosotros inventar. Por otro lado, tengo preguntas como, mira, ¿a quién realmente se lo vendemos? Todos los tipos de clientes. ¿Por qué nosotros lo vendemos? ¿Vale? ¿Cuál es el valor? Ahorra costes, ahorra tiempo, hace ganar dinero. O sea, hay muchas cosas interesantes. Inclusive, hay una pirámide súper interesante sobre el valor que yo la tengo en mi blog, arrobilmanunes.com, ¿vale? Que pueden investigar que cuando yo comencé a tener esa pirámide, dársela a todo mi equipo, nuestras ofertas empezaron a mejorar. También a mí me gusta el Deal Breaker y el Deal Maker. Yo recuerdo una vez que lanzamos nuestro curso de más lanzamiento. Cada vez que lanzamos, lanzamos a un precio especial. Y claro, ver su otro programa que costaba mil y pico, dos mil y pico dólares, cómo el de nosotros salía tan económico, ¿no? Entonces, yo sabía que eso iba a ser un Deal Breaker. Tú dirías, no, eso hace que la gente te compre. Espera. Hay gente que ya estaba avanzada que diría, no, está muy barato, es malo, es básico, es para beginners. Entonces, ¿cómo nosotros hicimos? Yo tenía ese Deal Breaker y lo convertí en un Deal Maker. Yo dije, señores, nosotros estamos democratizando este contenido y esta información no puede estar para un grupo. Esa información tiene que estar al alcance de cualquier negocio. ¿Qué pasa? Cuando yo hago el anuncio, aprende a hacer lanzamientos para aumentar tu facturación y tener picos, ¿vale? Y pongo, y si lo hacemos a un precio porque eso es un conocimiento que deberían tener todos los negocios, ¿adivina qué pasa? Pues que funciona, ¿verdad? Entonces, esto lo quise hacer para que ustedes se autorreprogramen y sepan que la clave de hacer una muy buena segmentación, de hacer buenas publicaciones orgánicas, de hacer buenos anuncios en vídeo, en imágenes, siempre está en hacernos las preguntas correctas. Así que, bueno, espero realmente que todo esto te pueda ayudar a reforzar al momento de tú hacer una gran segmentación en cualquier plataforma de publicidad. ¡Gracias!